¿Me encontraste, Miki? ¿Qué le encontraste? Yo estaba preguntando algo y le estoy. Ah, ok. Yo sé como al colegio solo voy y como, no sé, voy a comer afuera. Y luego a la hora de que salga ya solo hay que ver que está la palabra. No le creas, no le creas, mentira. ¡Vamos entonces, niños! ¡Vaya! ¿Están listos para jugar, niños? ¡Sí! ¡Eso me gusta! ¿Y aquí escondieron los huevos? ¿Todavía no? Pero ahora les vamos a explicar cómo está el juego. ¿Están listos? Sí. ¡Vaya, miren! Pasa por acá, niña Adria, por favor. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Vaya, miren, aquí tenemos diferentes tipos de huevos. Tenemos un huevo. Dos huevos. Dos huevos. Tres huevos. Una zanahoria. ¡Bien! Otro huevo. Otro huevito. Y otro más huevito. ¡Ya, ya, ya, ya! Entonces, estos huevos y zanahoria, ustedes van a tener que buscarlos. Todos los niños pequeños que están acá. ¿Y a dónde? Espérenme. Él, estos huevos van a tener diferentes puntos. Este vale 10 dólares. 10 puntos. El que... Hay que darle paja. El que encuentre este huevo, ¿cuánto cree que se gana? 10. 10. ¿Y es qué? 10 dólares. 10 puntos. 10. Este huevo vale... 10 dólares. Este huevo vale 10 dólares. El que lo encuentre, ¿cuánto cree que se va a ganar? 10 dólares. 10 dólares. Ya quisieron. Esto vale 10 dólares, pero ustedes van a valer 10 puntos para ustedes. O se lo compren con todo 10 dólares. ¿Ustedes los valores que quieren comer? Vale. Entonces, miren, este huevo va a valer 10 puntos. Este vale 8 puntos. Ahí está otro. El que encuentre... Es que todo el tipo... Todos del mismo tamaño de este. O sea, este también va a valer 10 puntos. Este vale 10 puntos y este otro vale 10 puntos. Entonces, si encuentran 2 huevos de 10 puntos, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos puntos van a ser? Sí, Pablo. Sí saben ustedes. O sea, se los voy a poner más difícil. Este vale 8 puntos. Si encuentran 3 huevos de estos, ¿cuántos puntos van a tener aquí? Ahora sí no saben, va. Ajá. No. 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 24 puntos. ¡Ey! ¡Buenas! Ajá. Vaya. Entonces, este va a valer 8 puntos. Si encuentran 3, van a tener 24. Esta zanahoria vale 6 puntos. Si encuentran 6 zanahorias, ¿cuántos va a valer? ¿Cuántos puntos van a recolectar? 6 por 6. ¿6 por 6? ¡12! ¡Hace! ¡12! ¡12! ¡12! ¡12! ¡12! ¡12! No. No es 6 más 6, es 6 por 6. ¡12! ¡13! ¡13! ¡14! este vale cuatro puntos si encuentran 1 cuánto valer 4 vaya si encuentran tres de estos cuántos puntos van a ser 32 4 por 3 no pero porque escuchaba fechuga que le conoce vaya usted no sabe que usted va a la escuela a menos que le pregunte 7 por 7 vaya este vale dos puntos si encuentran 10 de estos cuántos puntos van a tener 2 por 10 2 por 10 2 por 10 no le cazan los dedos que le prestan dedos a la cua aquí porfa vaya ahí 2 por 10 no sabe cuántos dedos tiene la mano 10 10 espere si tengo mi dedo valen 2 cada uno va cuántos puntos tengo si mi dedo valen 2 cada uno ya viéndolo y contándolo 1,2,3,4,5,6,7,8 10 acá va al 10 vaya esto vale 1 punto 1 vale si encuentran 20 de estos cuánto tienen 20 y vaya y fíjense que esto 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 estos huevitos se abren por la mitad si encuentran 19 y una mitad cuánto van a tener puntos quien me responde 19.5 19.5 10 para ronda, para ronda le damos muchachas 2 ajá cabal se salva ajá para ronda abrazo 2 a la plaga ahora vamos a darle la plaga a la plaga vaya vaya y aparte de eso fíjense chicos y muchachos déjenme contarles niños, chiquitos pongan atención por favor fíjense que el que recolecte más puntos no más huevos, sino el que haga más puntos al final lo vamos a sumar y ustedes nos van a ayudar a sumar así que vayan a practicar las tablas y la suma y la resta y toda la cosa las tablas yo me puedo ver como el señor se las aprendió todas vaya, entonces al final ustedes nos van a ayudar a contar cuántos puntos ha hecho cada uno, pero aparte de eso, déjenme decirle una cosa los gobitos estos cuando los abran, no se los van a llevar a la casa porque los van a buscar el otro año también para hacer juegos pero estos que se pueden abrir ustedes los van a abrir y miren que tienen adentro chocolate rico encuentran lo primero encuentran lo primero encuentran lo primero la tapa, la tapa aquí está vaya, entonces hasta esto, no esto creo que no o si, hasta esto, escuché vaya, hasta eso si no se pueden abrir tampoco la zanahoria se puede abrir y tampoco eso ajá, tienen chocolatito entonces hasta esto tienen hasta esto tienen dulcitos bien ricos también esto miren quieren ver con lo que tienen esto miren que rico miren para que se vuelvan locos los niños se vuelven locos con los chocolates así que mucha suerte niños pero eso no acaba aquí porque hay tres hay tres huevitos de estos que así los ven ustedes bien insignificantes dicen no, yo de eso no quiero porque muy poquito valen voy a buscar uno de estos grandes pero déjenme decirles que estos huevitos insignificantes chiquitos 5 centavos que ven acá hay tres que tienen un premio más bonito ajá, chocolate me pasa teacher por favor para enseñarles vaya, miren que bonito este cofrecito tiene un pinito y un vale para que vayan solitos al cine tiene este bonito pinito navideño pero si ustedes dicen ah, ya pasó navidad entonces lo abren le sacan el pinito y meten un anillo que tengan de oro o una cadenita o algo o para lo guardan por navidad o echan ahí las coras para cuando necesitan ir a comprar o si dice mira camarón o si no dice ah, ese no me gusta ajá, cabal dice no, no me gusta o que lo guardan por navidad por navidad cabal qué bonito es ajá, cabal y miren este bonito 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 es un speaker un altavoz para que lo conecten a su teléfono o tablet o se lo regalen a su papá o a su mamá a ustedes quien le guste miren y si no pues lo agarran para jugar está bonito miren ve cabal y si no lo venden bien le dan unos 20 dólares por este animalito así no lo venden ni significante y yo lo compro ajá por último tenemos esta bonita lonchera para que lleven a la escuela sus alimentos la soda y lo bueno que les va a durar fría o caliente porque es por favor es como es impermeable o sea que es como también como una como una hielera más o menos es una lonchera y este tiene el lacito para poderlo amarrar aquí y ustedes lo llevan aquí colgadito y felices se van para la escuela y a la hora del almuerzo les dicen ah yo traigo mi comidita calientita y adivinen estos regalos de quien son cortesía quien me adivina le doy un coisco de quien lo mandó adivinó 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 vaya quien conoce a maría madolena armando armando la conoce más que hijo de que vos tenés la cara grabando aquí no porque con él se comunicó para venir no no para venir para venir y quien conoce a maría madolena si la conoce si la conoce como que no siendo suscriptora del sapo 4k no va a conocer a maría madolena no se el primero cuando fue allá andaba también la diana así iba y no pero si sabe como no va a saber va jonathan se hace va ah vaya quien conoce a la mauda bueno entonces maría madolena se acuerdan que vino el primero de enero este fuimos a río con ella y con con su novio como se llama henry como rené rené landa verde va este no se yo pero si vaya entonces ella trajo aparte de esto también tiene hay unos regalitos que los vamos a hacer en otro juego no se si en el 4k o en los juniors o para cuando hagamos así alguna rifa de algo entonces niños esos huevitos pequeñitos que tienen ahí como les decía traen un premio que sería uno de esas tres cositas cada cosa vaya pero no tenemos un premio para el que haga más puntos verdad teacher no no tenemos todavía no vaya entonces entonces miren tenemos tres regalos ahí pero el niño que encuentre más huevos y con mayor valor o sea no más huevos y que acumule más puntos al final se va a llevar nada más y nada menos que a Paulito yo lo quiero yo lo quiero mira con Paulito come uno un mes por lo menos no vaya también con pollo el niño que haga más puntos de los huevos y zanahorias que vamos que vamos a esconder nosotros se va a llevar nada más y nada menos para su casa que redobles directo vaya entonces el niño que encuentre más puntos de los huevos se lleva nada más y nada menos que redobles redoble 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 doble 20 dólares 20 dólares ¡Si se puede! ¿Puedes decir algo? Acuérdense que estos son los que valen más Cuando alguien de estos no les hagan caso Es que si tuviera energía Las plagas grandes como estos niños ¡Gol! Cuando terminamos de grabar Se pierdan una energía Pero no como ellos ¿Quién dice que no? ¡Gol! A la cuenta de tres vamos a evitar el gol Y el último que termine es porque tiene más aire ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gol! 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 Lo que me imaginé yo Ganó el que tiene más aire No lo valió el árbitro No lo valió el árbitro Invalidado por la barra Así que lo sentimos, no fue gol ¿Vaya entonces está listo para jugar niños? ¡Sí! Entonces necesito que todos los niños Grandes y chiquitos Miki, ¿conseguiste los otros de esos? Entonces necesito Que todos los niños Grandes y pequeños ¿Van a que se los lleven para allá? ¿Ah? ¿La ticha de mayores que los lleven? Sí, sí, sí Necesito Así como Papi Chuda no va a jugar Porque ella no está tan niño Saúl tampoco ya está más grande Entonces sería nomás Los niños que están acá Los pequeños La norma ya no pasa La norma está chiquita La norma por el tamaño creo que entra Ajá Si entra No la chiquita No la nele no Ale ¿Qué dinero que no? Este Entonces sí Serían como 13 niños Si quitamos estos dos viejos Creo que serían Como 13 nada más ¿Hola? ¿Alguien ponte al curso? No Ya vamos a ver No le creo Vaya Sí, solo de esta cerca Para abajo Entonces los niños Los niños Silencio Los niños pequeños Se van con la teacher Y con Johanna Les van a ir a repartir Estos baldesitos Allá al trampolín Vayan a saltar ahorita un ratito Y ya les vamos a besar nosotros cuando vengan Ellos no querían No querían No querían No querían Ir a saltar Mírenlo 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 Le habla Le habla Le habla Dice